Somos quienes trabajamos y aguantamos por falta de papeles, quienes cruzamos ríos, mares, junglas y desiertos, esas fronteras que se inventaron unos fulanos para contenernos. Somos quienes lloramos viendo fotos de los que extrañamos, quienes todos los meses dividimos el billete para que coman las nuestras. Somos culpables de las crisis mundiales. Mujeres, hombres, niñas y niños. Técnicamente prisioneras en la lucha, porque no queda de otra y con gusto luchamos. Somos inmigrantes. Somos inmigrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!